Públicas, instituciones privadas, estén preocupadas por el tema ambiental, el tema de reforestación. En la zona norte de Manaví es un claro ejemplo que la deforestación está generando grandes problemas en temas de inundaciones, deslizamientos. En la zona sur aún se mantienen o se conservan y se preocupa la gente por este recurso que nosotros creemos que no solamente es un árbol, sino que realmente es un ente que sirve para poder captar agua, para prevenir deslizamientos, inundaciones. Entonces, en el caso del GAT Puerto López, felicitar el trabajo que vienen haciendo en su vivero. Nosotros queremos apoyarles todo lo que sea posible para que puedan ellos mejorar su infraestructura, su sistema de riego, que las especies comiencen ya a verse a nivel provincial, a nivel nacional y que este sea un modelo adecuado para un vivero tecnificado, creo que queremos nosotros. No tienen las especies adecuadas, aquí está el bambú que va a ser entregado para el Domingo de Ramos aquí en esta zona. Nosotros también tenemos aquí establecido el tema de la moringa, las especies ornamentales. Entonces, creemos que es importante este vivero. Nosotros les hemos estado apoyando por medio de un convenio. Entonces, bienvenido sean todas las acciones que se den para el beneficio de la sociedad manavita en la zona sur de Manaví. ¿La renovación del convenio significaría fortalecer este proyecto? Claro, para nosotros el tema de fortalecer el vivero está dentro de lo que es el convenio. Nosotros actualmente estamos utilizando aquí estas especies que hay en el vivero para el jardín botánico que estamos haciendo en la Universidad del Sur, en la UNESUN, en Jipijapa. Hemos apoyado con las semillas, fundas, existe ahora la posibilidad de apoyar y mejorar la infraestructura. Entonces, yo creo que esto va a ser importante para el beneficio de la gente en Puerto López y de los manavitas que de una u otra manera tienen un nuevo vivero donde las especies están en buen estado y que las personas que trabajan aquí están totalmente capacitadas para poder también asesorar a las personas en el tipo de siembra que quieran realizar. Desde la función que usted desarrolla, ¿qué mensaje le daba a la población cuando se recuperan los espacios, cuando se ubican estas plantas? Hay que cuidarse. Claro, mire, nosotros como gobierno provincial manejamos nuestro eslogan que es que la siembra es para sembrar más futuro. Pero nosotros, como yo le decía, no solamente sembramos un árbol para que no dé sombra, sembramos un árbol para que nos dé algo de paisajismo. Nosotros nos preocupamos del tema de la reforestación, por el tema de conservación de los recursos hídricos, la conservación, el mejoramiento de la calidad del aire, evitar problemas en temas de gestión de riesgos, inundaciones, deslizamientos. La mayor palizada que se da en los ríos es producto de la deforestación. Entonces, lo que queremos hacer con todas estas especies es trabajar en eso.